Hola buenas, hoy día 26 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está el caballero de oro, si es que se encuentra justo aquí, en esta torre, justo abajo lo vais a encontrar, no tiene mucha mucho chisme, justo detrás vais a encontrar esto, bajáis y lo cogéis. Dicho esto, lo de siempre, coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y chao chao.